Creo que cuando mi entrenador vea esto, un saludo a Carlas, no lo entenderá. Creo que cuando el club vea esto, tampoco lo entenderá. Creo que cuando la gente que me ayuda con la nutrición, con la recuperación muscular, con la hidratación, tampoco lo entenderá. Y creo que incluso que algunas de las marcas que me están ayudando con prueba de producto y de material, tampoco lo entenderán. A todos vosotros, lo siento, me sabe mal, pero tenía que hacerlo, tenía la necesidad de hacerlo. Como he dicho muchas veces, esta vez me quema adentro, me sale de dentro y no puedo dar más explicación que esta. Así que espero que os guste, espero que lo entendáis, creo que será complicado, pero esto es lo que voy a hacer. Me habría gustado explicaroslo en primera persona, pero lo vais a conocer a través del vídeo, al mismo tiempo que el público de este canal. Próximo objetivo, próximo, no reto, sino más bien locura o próxima cosa que me apetece mucho hacer y que voy a hacer. Y que básicamente la anuncio hoy porque hoy, y hace un par o tres de días que se me ha ocurrido, a veces pensamos demasiado las cosas. A veces cuando hay algo que te sale de dentro y que te sale del corazón y que, joder, hostia, la tienes ahí que tiene que explotar. O sea, buscamos las excusas necesarias o le damos la parte de razón y evidentemente luego nos parece una entelequia, un imposible o una cosa que no debería hacerse. Y entonces ahí lo frenamos, así que no voy a dar posibilidad a que esto se frene, lo anuncio hoy y a tomar por culo. Además, como ya hace un par de días que me he rondado por la cabeza, lo he contado a dos o tres personas, o cuatro, máximo, y más o menos todas me han echado para atrás. Hostia que dices, hostia que aquí vas a petar, hostia que aquí no vas a poder, hostia que no vas a llegar. Me da igual, me da igual, no importa, no tiene sentido. Si voy, lo intento y no lo hago, ¿qué más da? Lo habré intentado, habré petado o de cabeza, o de piernas, o de corazón, o de cojones, o de todo al mismo tiempo. Y algo habré aprendido, algo habré crecido y algo habré avanzado. O quizá me daré cuenta que no, que no me he equivocado, que lo que tenía que hacer era intentarlo y aunque no lo haya conseguido, pues eso era, de eso se trataba. Vamos a por la cosa. Desde que acabé el Ultraman, creo que no me brillaban los ojos y no me apetecía tanto nada como me apetece esto que os voy a contar. Y joder, esto cuando haces cosas que en principio tienen que llenarte porque son un extra a tu trabajo y no es tu trabajo y no es de lo que vives, es una putada. Porque, hostia, eso debería ser cada día. Como es muy difícil que sea cada día, debería ser cada semana. Y como es muy difícil que sea cada semana, debería ser cada mes. Pero cuando ya llevas un par de meses y eso no pasa, es una putada. Por el camino he hecho Caballs de Alvén, 100 kilómetros corriendo, he hecho la Maratón de Ámsterdam, he hecho el medio de Lanzarote, que ahí sí que lo disfruté. Pero bueno, en el fondo, lo disfruté más por Marse que por mí, ¿no? Y esto que voy a hacer me apetece como reto, me apetece como deporte y me apetece como cosa que me sale del corazón. La última semana de diciembre, o más o menos a partir del 20, 21, 22, no sé exactamente muy bien cómo, hasta el 31 de diciembre voy a hacer las maletas. Mentira, voy a hacer una maleta, la típica salomonesa que llevé en Caballs de Alvén, donde prácticamente cae una camiseta, algo de beber y algo de comer. Y me voy a ir a hacer el camino de Santiago. Y me lo voy a hacer entero. Son alrededor de 700 kilómetros, desde el principio al final. Y me voy a hacer los 700 kilómetros llegando a Santiago el 31 de diciembre, por la tarde. Que es la fecha, el día y la hora, cinco años después, que murió mi madre. Entonces, creo que ya son cinco años. Creo que es una etapa o una cosa que no he cerrado y que evidentemente no voy a cerrar, ni tengo ninguna intención de cerrar. Pero sí que de alguna manera, pasados cinco años, creo que me tocaba ordenar un poco esto, que es algo que ha estado corriendo por ahí dentro y que no he ordenado demasiado. Son 700 kilómetros, máximo serán 8, 9, 10 días. Así que salen a unos 70 por día. He pensado en hacerlo todo corriendo. Sé que esto es muy improbable. Supongo que algo meteré de bici. Quizá hago la primera parte en bici y la segunda parte corriendo. Y a pesar de que hay mucha gente que, cuando yo en algún momento he dicho, hostia, lo de Camino de Santiago, yo me apunto, yo vengo, tal, no sé qué. El otro día, hablando con Basurco, me dijo, yo te acompaño. Víctor Tassende me dijo también otro día, venga, hacemos. Sé que a Marcea le apetecería mucho venir, pero creo que esto es algo que quiero hacer solo. Este año he hecho cosas con Marcea, mi hermana. He hecho cosas con Marcea y con Borja. He hecho cosas con Jaume, uno de mis mejores amigos y casi medio hermano. Pero esto me toca hacerlo solo. Creo que necesito unos días para ordenar cosas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel todo. Creo que es un regalo que me merezco y que tengo muchas ganas de darme. Y nada, voy a ir ahí a sufrir, a disfrutar, a pasar frío. Sé qué música me va a acompañar. Sé en qué cosas voy a estar pensando en alguno de los momentos. Luego en los otros no lo sé. Y tengo muchas ganas de ir ahí, hacer este vídeo. Bueno, mandárselo, por así decirlo, de alguna manera a mi madre. Y ya está, ya está dicho. Van a ser 700 kilómetros y poco más hay que decir. A los que no lo entendáis, los que creáis que esto es una burrada, puede que tengáis razón. Pero esta es mi vida, este es mi canal, esta es mi cámara, estas son mis piernas, estos son mis cojones, mi poca cabeza y lo que sea. Y es lo que tengo que hacer. No creo que me vaya a arrepentir de esto. Sé que habrá mucha gente que me dice, bueno, ya te dije qué, y luego saldrá el que te dirá, ya te dije que no sé qué. Oye, que os jodan, perdón por decirlo así, pero yo no os digo lo que tenéis que hacer con vuestra vida y yo creo que tampoco tenéis que decirme lo que tengo que hacer con la mía. Os lo digo con todo el cariño del mundo. Si hay gente que cree que esto no debería hacerlo, anda van, una abrazada muy fuerte. Pero ahora tengo la necesidad de hacerlo. Como he dicho antes, a veces pensamos y damos demasiadas vueltas a las cosas, las racionalizamos demasiado. Y creo que este año me lo he currado mucho en todos los sentidos. A nivel de trabajo, a nivel de curro, a nivel de esfuerzo, a nivel de todo. Como para pegarme un regalo que va a ser doloroso, pero que de alguna manera me va a servir para cerrar año, cerrar ciclo. A ver todo esto con una nueva perspectiva y encarar el 2014 con las ganas, con la ilusión y con el fuego o pasión, por así decirlo, que se merece. Dicho esto, hoy de dormir nada, hoy sigo corriendo porque creo que toca preparar esto a saco. Ah, por cierto, entre todos los que compartáis este vídeo en Facebook, este vídeo que tenéis aquí, o vais a facebook.com barra Valenti San Juan y ahí veréis la publicación, le dais a compartir. Entre todos los que compartáis, sorteo este buff de Anton Cuprica, fantástico, cortesía de Evasion Running, que es la única tienda en Barcelona donde lo he encontrado. Y les dije, ¿puedo hacer un concurso? Y me dijeron, sí, pues venga va, entre todos los que lo compartáis, Anton Cuprica, buff, gracias Evasion Running por el soporte. Igual como tengo que correr tanto estos días, aparte de ir bien cansado con las Remel, las Merrel, me paso por ahí Evasion y os pido consejo. Venga, hasta ahora.